Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el texto expositivo. Un texto expositivo es aquel en el que el autor ofrece información de forma detallada respecto a un tema específico con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Como por ejemplo cuando hacemos una exposición en clase, cuando nos piden hacer una exposición, lo que estamos haciendo en realidad es un texto expositivo de forma oral, pero el texto expositivo también puede ser escrito. La intención de los textos expositivos es informar y por lo tanto se caracterizan por ser objetivos, sin involucrar ninguna opinión del autor y sin necesidad de ampararse en argumentaciones para convencer al lector de nada. Simplemente estoy exponiendo un tema, por ejemplo voy a exponer el tema acerca de la célula, voy a exponer acerca del sistema óseo, voy a exponer acerca de los elementos químicos o los elementos de la tabla periódica. Todo esto son textos expositivos, no son para convencer a nadie de nada, sino para informar simplemente. Algunos ejemplos de textos expositivos son una reseña biográfica, descripciones farmacológicas, algunos textos científicos, una lista de mercado, por ejemplo, puede ser un texto expositivo. La bibliografía que nos piden algunos trabajos, esos son textos expositivos porque estoy informando de dónde saqué la información. los folletos informativos, los informes médicos, los libros de texto, recetas de cocina, etc. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.